Elecciones 2018 Cobertura especial El Instituto Electoral de la Ciudad de México dio a conocer la fecha y la hora de inicio de la publicación de información e imágenes de los resultados electorales preliminares de los comicios de julio próximo, así como el intervalo de actualización de datos. En diversos acuerdos publicados en la Gaceta Oficial, el organismo detalló que la difusión de los datos del Programa de Resultados Electorales Preliminares a implementarse en la Jornada Electoral Local Ordinaria 2017-2018 comenzará a las 20 horas del domingo 1 de julio de 2018. También determinó que el número de actualizaciones por hora de los datos que contenga dicho programa deberá ser en intervalos de hasta 20 minutos, es decir, tres por hora como mínimo. Agregó que será su secretaria ejecutiva quien haga de conocimiento estas disposiciones al Instituto Nacional Electoral, las cuales también deberán ser difundidas en las oficinas centrales del organismo capitalino, como en sus 33 órganos descentrados y en la página de internet www.ism.mx. De esta forma, también determinó que será a las 20 horas del 2 de julio, cuando se dé a conocer la última actualización de datos e imágenes de los resultados electorales. Notimex 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 Notimex